bueno y continuando en nuestro tercer bloque de estos 30 minutos en los cuales hemos tenido la oportunidad de orar y de mirar un caso ahora centrémonos en este valor de la fe que enrique y yo es muy importante porque nos va a permitir como decíamos la semana pasada cuando comenzábamos el 2 de octubre hablar del valor de la fe y lo habíamos visto desde la biblia de la parte religiosa porque es como la base y lo que nos va a permitir nosotros entender lo que viene enseguida aplicado a la compañía aplicado a nuestras vidas aplicado a cualquier negocio por eso vamos a tener la oportunidad de aplicar ese concepto porque como les dije ese término lo encontramos en diversión devocionales estudios bíblicos etcétera pero precisamente cuando vamos a mirar ese espejo dentro de los negocios entonces va a cobrar su importancia yo les digo que con alta probabilidad lo que los que somos católicos cristianos podemos definir fácilmente lo que es la fe y ya se lo había dicho la semana pasada puesto que habíamos visto que en hebreos 11 uno dice la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve pero quizá aquellos que no han tendido con no han tenido contacto con la palabra de dios no podrían definirla pese a lo mejor hacer uso de ella de manera cotidiana ahora el hecho de conocer el significado del concepto no nos asegura que sepamos aplicarlo ni mucho menos aplicarlo en momentos adecuados resulta que para el mundo de los negocios es fundamental lo que llamamos fe ya habíamos dicho anteriormente al principio muy al principio cuando hablamos de la visión enrique joy precisamente la visión nos va a permitir que podamos contemplar aquello que más adelante se va a cumplir pero si no tenemos fe en que ésta se cumplirá no tiene sentido seguir caminando hacia ella la fe se constituye como el medio esencial de conexión entre lo racional y lo divino la fe nos permite sobrevolar los problemas si no existe convicción en lo que estás haciendo ya sea tu trabajo tu negocio tu familia etcétera quiere decir que algo está funcionando mal en el mundo del emprendimiento hay muchas caídas unas leves otras desde gran altura déjame decirte que para ambas necesitas lo que se denomina fe puesto que si estando en un hoyo te ciegas a solo mirar al frente significa mirar el ahora la realidad y nada más no verás más que una pared de agua de aquel agujero pero si logras a través de la fe ver una situación mejor un nivel superior al cual estás bien viviendo hoy tu mirada estará enfocada en lo alto en la salida del problema ahora bien en los negocios en tu familia aquí enrique y hoy cómo desarrollamos la fe y pues la fe debe practicarse ya es obvio la fe es un estado mental es una forma diferente de darle la cara al destino muchas personas acuden a dios diciéndole dios por favor aumenta mi fe pero déjame decirte dios no aumentará tu fe como queriendo aumentar numericamente un factor o simplemente dándote una medida mayor de fe dios pondrá a tu alrededor muchas situaciones que te permitan poner en práctica la fe esa es la forma yo estoy 100% seguro que hoy mismo estás rodeado de situaciones en tus negocios en tu familia aquí en ricky joy en donde quieras que vayas que requieren de fe por ejemplo un cliente te tiene esperando por una respuesta estás esperando cambios en tu trabajo estás probando nuevos productos estás endeudado y no sabes cómo salir de un agujero estás invirtiendo en instrumentos que no conocías etcétera muchas formas en que la vida te está queriendo demostrar que hay un curso gratuito para desarrollar una poderosa e imbatible fe no te desesperes la toma de decisiones precisa de un estado de calma lo primero que debemos hacer es sensibilizarnos ante los problemas que tengamos en nuestro negocio en nuestro trabajo en nuestro diario vivir en nuestra casa etcétera y comenzar a visualizar para cada uno de ellos un futuro mejor una mejor cara la fe va por niveles en primera instancia práctica con problemas cotidianos con aquellos que quizás pensarías que no necesitan de la fe déjame decirle que por creer no cobran ni nunca lo harán pero si dejas de creer en ti mismo en tu negocio en tu familia en lo que tú estás haciendo eso puede salirte muy caro luego tú mismo te darás cuenta que necesitas problemas mayores para poder aplicar tu fe que ha crecido no te darás cuenta cuando ya seas imbatible en la resolución de conflictos un gran ejemplo para mí acerca de fe ante la adversidad es la historia bíblica de los dos espías que encontramos en en el libro de los números 13 y 14 yo te invito a que lo leas pero te la resumo aquí moisés mandó a los 12 líderes cada uno de principales de esas 12 tribus para que fueran a indagar aquellas tierras que dios les había señalado y claro la observaron cuando vinieron a reportarle unos se quedaron mirando no más en que había gente grande habían langostas había fortificaciones etcétera pero otros tuvieron esa gran visión esa gran fe como buenos líderes diciendo de que era una tierra abundante una tierra promisoria una tierra que manaba leche y miel y precisamente aquellos que creyeron fueron capaces de conquistarla y es eso lo que nos proponemos precisamente en nuestra familia en nuestro negocio en riquillo y que con nuestra fe podamos creer que esa visión que ese plan va a salir va a surtir ejemplo va a surtir efecto y precisamente que a todo lo que estamos planeando en los nuevos productos etcétera va a poderse vender y va a ser exitoso que tenemos que creer que eso podrá ser quien esté creer en ti en tu trabajo que estás haciendo tienes que creer en ti la convicción y el poder de precisamente convencimiento para ti para los demás de que ese ha sido un gran producto no porque queramos presentar un producto mediocremente y como a la fuerza quererlo meter a la gente no sino porque sabes tú de tus capacidades y del esfuerzo que has puesto para precisamente darle a ese producto la mejor de la calidad el mejor de los detalles por eso si no crees en ti mismo primero y si no estás convencida o convencido de lo que haces algún día surtirá resultados de que tu negocio es bueno de que tus aportes como empleados son buenos para la compañía de que tu idea o proyecto puede ser fructífero por eso déjame decirte que estás entonces perdiendo el tiempo si no estás primero tú creyendo en eso y convencido o convencida de que es bueno por eso estás viviendo el día a día con duda y la duda es el peor enemigo del hombre y la mujer de fe te invito a que deles un vuelco a tu forma de pensar comienza a vivir la fe es un estilo de vida al que debes acceder con decisión lo único que te puedo asegurar es que en el momento que para desarrollar la fe nunca más vuelves a ver las cosas de la misma manera por eso yo te invito a que en este momento entonces para veamos la posibilidad de que aunque no seas religioso aunque no seas cristiano aunque no seas creyente en dios debes de poner esa fe en ti de lo que estás haciendo y fe en saber que la visión la cual estás proyectando con lo que estás haciendo va a poder llegarse a dar te invito pues para que la próxima semana podamos tener la mejor disposición en otra sección invito también muy encarecidamente a que preparemos otro caso como los que hemos traído que nos han ayudado a reflexionar mucho acerca de todo este crecimiento personal y empresarial recibes tú tu familia muchas bendiciones nos vemos la próxima semana y hasta pronto